Hoy quiero hablarles algo que tengo en mi corazón ya hace un tiempo, lo he compartido en algunos lugares donde hemos tenido el privilegio de estar pero hoy quiero hablarles sobre los cristianos old school old school es como un estilo que se usa desde la vieja escuela digan conmigo cristianos de la vieja escuela decían que está lo tuyo de la vieja escuela cristianos old school cristianos de la vieja escuela y es importante ver porque en la sociedad se habla mucho de que algunas cosas ya pasaron de moda hay algunos que te dicen, no, los hombres románticos los hombres de las flores ya pasaron de moda eso ya no se usa más eso de la cita, de los bombones no, no, ahora que me traiga un zapato que me traiga, que eso anda trayendo bombones no, las mujeres, no, ahora nosotros no queremos esto ahora ya pasó de moda esto otro y hay veces que los cristianos verdaderos y para que la iglesia pueda crecer hacia lo que Dios le está entregando necesitamos volver a las bases ustedes no saben que la cantidad de iglesias, ministerios cristianos que están desesperados por modernizarse y buscan actualizarse tanto que se olvidan las bases verdaderas de la iglesia entonces siempre hablamos de hacia donde tiene que ir la iglesia pero pocas veces hablamos de donde viene la iglesia y para poder crecer de una manera sólida y sostenible en la multiplicación y el crecimiento de Dios necesitamos tener bien en claro cuáles fueron nuestras bases para que seamos cristianos verdaderos cristianos de la vieja escuela cristianos old school decía al que está al lado tuyo cristianos old school y fíjate como anda con su inglés mirá, mirá a alguno le sale medio Jeremías 6.16 los que están anotando por favor en la RBC dice así ha dicho el Señor deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos miren bien cuál era el buen camino y vayan por él así hallarán ustedes el descanso necesario pero ustedes dijeron no iremos por allí me encanta porque Dios le está diciendo quieren seguir creciendo hagan un parate y miren cuáles eran las sendas del comienzo no se extravíen desesperándose para ver qué podemos hacer por modernizarnos hay iglesias que han priorizado las luces las pantallas los chupines y un montón de cosas superficiales se han olvidado de las bases cristianos que dicen bueno yo ya me sé estos versículos de memoria es suficiente para conquistar las bendiciones de Dios y se olvidan de las bases de los cristianos de la iglesia primitiva así que para esto vamos a analizar tres cuestiones importantes y básicas de los cristianos de la vieja escuela ¿quieren saberlo? punto número uno vamos a ir rapidito punto número uno para poder ministrar un poquito eran ungidos los cristianos los cristianos de la vieja escuela eran cristianos ungidos no todos sabían la palabra a la perfección pero sabían que su prioridad era su vida de oración recién se convertían la palabra estaba más reservada para los rabinos o los estudiosos de la ley pero para los simples mortales como era José el papá de Jesús padre adoptivo o para los simples trabajadores no tenían acceso a la palabra para profundizar pero ¿cuál era su prioridad? llenarse del Espíritu Santo en la historia bíblica los que marcaron la historia fueron cristianos ungidos ¿cómo vos querés marcar a tu familia sin la unción? ¿cómo querés marcar tu célula la gente en la que va a tu ministerio sin unción? y hoy tenemos cristianos que cumplen todos los rituales y las rutinas y las liturgias entonces los aceptamos en la congregación pero se vuelven cristianos religiosos y no cristianos de la vieja escuela yo me imagino que si ahora pudiéramos traer algunos de los primeros discípulos de Pablo de Pedro de Juan de Timoteo caerían acá con túnicas lo que menos les preocuparía fuera el chupino la ropa de vestirse o las pantallas sino el poder del Espíritu Santo que ardía en ellos le hubieran dicho al estadio necesitamos que cuando termine el congreso todos salgan encendidos y llenos del Espíritu Santo para poder trastornar nuestras ciudades y nuestra nación en el nombre de Jesús cristianos de la vieja escuela cristianos de la vieja escuela eran los que priorizaban la unción sobre todas las cosas hoy priorizamos la manera de de hacer iglesia la manera de vestirnos número 27 15 al 16 fíjense en la vieja escuela está Moisés y Moisés le dice Jesús Dios Padre necesitamos un nuevo líder para tu iglesia que buscaríamos nosotros hoy bueno a ver como se viste sabe hablar es elocuente tiene estudios cual es el apellido cuantos seguidores tienen Instagram cuantos views tienen TikTok a ver si es un líder a la altura de nuestra iglesia millones de personas tenía el pueblo de Israel en ese momento los judíos que seguían a Moisés y él dice Dios necesitamos un nuevo líder y me encantan las características que pone Dios al buscar un líder para su iglesia entonces Moisés le dijo al Señor en el versículo 15 si quieren anotar números 27 del 15 al 18 vamos a leer en la versión NTV entonces Moisés le dijo al Señor oh Señor tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas por favor digan conmigo por favor nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor Moisés tenía más características que el mismo Dios quiero 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 que sea un hombre de guerra quiero que sea esto que sea un buen líder que sea un buen conductor de tu comunidad versículo 18 vemos la respuesta del Señor el Señor le respondió toma Josué hijo de Nun en quien está el Espíritu impon tus manos sobre él cuál era la característica de Dios para buscar a un líder el Espíritu estaba sobre él qué característica busca Dios para conquistar tu ciudad tu provincia y tu nación que el Espíritu esté sobre ti sobre cualquier otra cosa hay que priorizar la unción ser llenos del Espíritu dejar la religión y decir ahora necesito tu presencia y si tu presencia no va conmigo no me saques de este congreso porque no me muevo a ningún lugar si tu presencia no va conmigo hablamos Saúl Salomón ungidos David bueno David le ungió el profeta en segunda de crónica 6.42 dice no apartes el rostro de tu ungido él no era no apartes tu rostro de tu rey no apartes el rostro del líder de tu de tu iglesia no apartes el rostro no apartes el rostro de tu ungido porque él sabía que cualquier título estaba debajo de ser un ungido ese era su gran diferenciador Moisés Josué Isaías Eliseo Daniel José su único diferenciador no fue quien hizo la escuela bíblica de acá quien hizo de esta sino que todos compartían la misma llenura del Espíritu Santo cristianos y hablo cristiano para generalizar porque acá tenemos apóstoles pastores profetas evangelistas misioneros en el sistema misioneros en la sociedad cristianos simples mortales Dios quiere llenarte de tu unción antes de salir a hacer cualquier cosa Dios le dijo primero esperen en el aposento alto ser llenos del Espíritu Santo antes de salir a hacer cualquier cosa esperen ser empoderados y llenos de la unción no se atrevan a salir a las calles de su ciudad si no portan el arca con ustedes y no se trata solo de quien cumple o desarrolla una tarea ministerial decimos bueno eso espero que esté escuchando mi líder que está allá adelante yo me dedico a los negocios así que no necesito la unción decirle al que está al lado tuyo la unción es para todos los cristianos cristianos de la vieja escuela hechos 6-3 me gusta porque están teniendo teniendo un conflicto en la iglesia fíjense como ya pasaba esto en la iglesia primitiva no es lo que solamente que pasa en tu iglesia pasaba en todas que porque había más comida para las viudas de este lado y porque esto comían más y esto tienen postre acá no le dan postre acá le dan torta acá frutita nomás yo no quiero fruta quiero torta y estaban teniendo un conflicto de comida ¿qué haríamos nosotros o yo para no generalizar buscále a ver quién es bueno en la cocina que se ponga a cocinar algo y que le reparta todo ahí fíjate más o menos y los ungidos no los ungidos llevarlos a la plataforma en la cocina pero los cristianos de la vieja escuela dian cristianos de la vieja escuela más fuerte cristianos de la vieja escuela dice hermanos escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad hasta para administrar la comida ellos buscaban cristianos llenos del espíritu santo porque no importa si estás en un micrófono estás en una consola estás atrás de un cuadro de una pelota o donde Dios te ponga a ser un cristiano un estandarte de reino todos necesitamos ser llenos del espíritu santo y fuego la unción es lo principal para todos los cristianos de la vieja escuela cristianos old school esos que llegan y son los rústicos como si estuvieran en el tiempo de Pablo tal vez se visten distinto porque esto es una fachada en seis meses ya se usa algo distinto y van a andar todos distintos pero lo que no cambia es tu espíritu encendido en fuego lleno del espíritu santo y eso es lo que hace la verdadera diferencia ahí afuera que donde te vayas esté el el sello de que el espíritu santo es quien anda con ustedes a donde van en su aula en su oficina en donde les toca estar ustedes saben que no entran solos que entran abrazados al espíritu santo y eso fue lo que hizo a doce simples discípulos pescadores cobradores de impuestos gente que no entraría en una lista de escogidos de Dios volverse trastornadores de mundos trastornadores de ciudades no es tu título no son tus seguidores no es la influencia es el poder del espíritu santo que camine con ustedes en las calles de su ciudad lo que va a ser la diferencia en nuestra generación es que vos y yo donde vayamos portemos al espíritu santo digan conmigo cristianos de la vieja escuela más fuerte cristianos de la vieja escuela y yo quiero soltarte algo una buena noticia en primera de Juan 2 20 pero ustedes digan conmigo yo más fuerte yo pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas ustedes tienen la unción del santo yo declaro que vas a salir de este congreso ardiendo en fuego lleno de la unción del santo portando una gloria portando el arca por donde vayan en el nombre de Jesús lo declaro punto número 2 punto número 2 digan conmigo coraje decía el que está al lado tuyo coraje es un tema hablar de coraje y de valentía en una generación de cristal hay iglesias donde vamos y dicen no pastor Guille no vino mucha gente porque porque no andaban los aires de un lado entonces la gente tenía calor y se fue mientras en otros países hay gente que se esconde en catatumbas donde no hay sonido no hay pantallas LED no hay ventiladores no hay aire acondicionado y su vida corre peligro pero aman a Dios conocen la verdad y están con hambre de Dios hey cuando nos volvimos tan tiernos iglesia los cristianos de la vieja escuela eso sí que rugían y le hablamos a nuestros jóvenes de que tenemos que volver a tener la misma valentía y la misma osadía que tenían los cristianos de la iglesia primitiva el otro día escuchaba y me encantó que en la iglesia hablamos mucho de familia y somos la familia de la fe somos familia o no pero el tema es que agarramos las malas costumbres de la familia si alguien está en un ejército y te dicen formen no no termino el jueguito y paso de nivel y voy a formarme ¿se pueden dar ese lujo si están en un escuadrón? pero claro que no pero en la casa sí entonces como hablamos mucho de familia no pastor no eso de extender la cama no acomodar la silla no 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 me mande a mí hace mandado mandale al otro si siempre va porque siempre me pide a mí Dios dice ey ustedes son los guerreros de la fe quien luchan la buena batalla ustedes son una familia pero también son un ejército necesito que vuelvan a hacerse duros rústicos como antes porque el infierno no les va a tener piedad y necesitamos una generación sólida firme que no se venda que no se quiebre en esta generación de cristal hablar de coraje es peligroso y Dios le dijo a Josué como estuve con Moisés estaré contigo que es eso unción presencia de Dios dijo listo ya tengo la unción el punto número uno de los cristianos de la vieja escuela ¿cuál es? ¿cuál es? no se escucha es como un ejército ¿cuál es? es la unción dijo listo ya tengo la unción me oró el evangelista Rich me oró el apóstol me vuelvo a casa y soy el ungido de Dios y Dios le dijo a Josué voy a estar como estuve con Moisés como estuve con Rich como estuve con el apóstol Edesma como estuve con Rojas como estuve con todos los grandes también voy a estar contigo ¿cuántos me dicen amén? pero necesito que seas fuerte y que seas valiente la unción sin esfuerzo y valentía no sirve bueno pero ahora soy el ungido Dios te dice vas a salir ungido de este congreso ¿cuántos me dicen amén? pero necesito que te esfuerces y que seas valiente las cosas afuera no son color de rosa los campos están blancos la gente está lista para que vayamos y evangelicemos pero ahí afuera es el campo de batalla no podemos vender un cristianismo facilista no tranquilo vos vení a Dios se te solucionan todos tus problemas no vas a tener ninguna batalla y vení acá que te vamos a poner el aire el ventiladorcito y no vas a sufrir ni calor en la iglesia ¿qué tipo de generación estamos levantando? ¿qué tipo de cristianos estamos formando? necesitamos tener jóvenes inquebrantables en nuestra congregación líderes que no se dobleguen que estén firmes en las buenas y en las malas que si quiere venir una pandemia que venga que la iglesia no se vende la iglesia no se divide la iglesia permanece y eso es porque hay un ejército firme anclado en Cristo que no se doblega ante nada ni ante nadie y fíjense hechos 14 cuenta la historia como un ungido de Dios una persona que había hecho milagros que tenía muchos seguidores que había escrito muchos libros de la Biblia apóstol Pablo es apedreado si no fue golpeado fue apedreado obviamente nosotros estamos a miles de kilómetros de una cultura que hace eso actualmente y el otro día vi videos que no recomiendo ver pero como todavía apedrearon a un cristiano en Medio Oriente digo como puede existir tanta crueldad y como puede ser que alguien sobreviva a eso ahí estaba Pablo el ungido cristiano de la vieja escuela esos que no se venden esos que no se doblegan y estaba Pablo tengo algún ungido no hay una mantita ahí ahí está dale 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 Pablo dale dale imagínense que este es Pablo ungido él era un cristiano de la vieja escuela él estaba empoderado donde pasaba sanaba a los enfermos a esto era un crack pero muchas veces escuchame lo que voy a decirte todos allá arriba también muchas veces esa unción que te abre puertas también te va a poner a prueba escucharon lo que les dije porque todos aplaudían cuando hablaba de la unción pero nadie habla nadie aplaude cuando habló de las piedras esa unción que todos buscan te va a poner a prueba la misma unción que le abrió puertas a Daniel en el palacio fue la misma convicciones que lo metieron en una fosa de leones la misma la misma fe que le abrió puertas a Daniel en el palacio y a sus amigos lo estaban poniendo en el horno de fuego porque la unción te abre puertas pero también te pone a prueba porque la unción sin coraje y valentía se filtra y se pierde la unción no es para cualquiera necesitamos aguantar el peso de la unción decirle Señor acá estoy firme en las buenas y en las malas si se abre la puerta a un palacio contá conmigo pero si me amenazan con un horno de fuego o hay piedras en el camino cuenta conmigo soy de esos cristianos de la vieja escuela que no se venden que no renuncian que no abandonan y no se quiebran en el nombre de Jesús y ahí estaba el ungido medio muerto y ustedes saben que hay cristianos que ya no hacen invasión porque alguien le cerró la puerta no porque yo me siento mal cuando me dicen que no no, no, no no posteo más cosas cristianas porque aparecen los haters y me empiezan a escribir un montón de cosas y me hace re mal a mi corazoncito pero quiero la unción quiero la unción pero no quiero que me bardeen en redes sociales quiero la unción pero no quiero que me critiquen en las calles por predicar el evangelio no hay una cosa sin la otra si sos un cristiano de la vieja escuela que pide la unción y que pide la gloria entonces sos de esos que se vuelve a levantar y vuelve a entrar a la ciudad para que todos sean salvos coraje y valentía dian conmigo coraje hoy hablaba el evangelista Rich de Hechos 4 que con la unción predicaban con valentía dian conmigo valentía pero hay una promesa de Dios en segunda de Timoteo 2.7 que ni a vos ni a mí dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder digan poder de amor digan amor y de dominio propio digan dominio propio ya no hay que estar atemorizados ni hay que estar encerrados ni vamos a quedarnos callados somos de los que rompen en el silencio porque no tenemos un espíritu de cobardía sino de poder cuantos están empoderados esta tarde de acá que se los escuche y punto número 3 Pablo un ratito para atrás Pablo gracias punto punto número 3 y ya me pasé del tiempo los cristianos de la vieja escuela son cristianos escuchen esto cristocéntricos digan conmigo cristianos cristocéntricos no es algo menor lo que voy a decirte porque muchos se edifican según un método algunos se edifican según un sistema algunos se edifican en una visión pero Dios dice cuando vayas a edificar como un arquitecto del evangelio no te olvides que tu piedra angular es Cristo Jesús Él es la piedra angular sobre la que debemos edificar y uno de los peores enemigos de la iglesia cristocéntrica y que no permiten que uno sea cristocéntrico es cuando uno es egocéntrico y hoy se volvió la iglesia del uno mi iglesia tu iglesia Él es mi pastor aquel es tu pastor esta es mi mensaje y ustedes no saben el daño que ha hecho ser egocéntrico en la causa de Cristo porque yo trabajo con los chicos de la calle y él trabaja para evangelizar aquel tipo te sacó la idea siempre me está copiando este y vamos a meternos y a qué hora van a las tres vamos a las dos nosotros y empieza la batalla y empieza la competencia que tal vez no pasa en tu iglesia pero pasa en otras cuando me dicen amén cuando uno entiende que es la causa de Cristo y no mi causa no hay egocéntrico hay cristocéntrico entonces le digo mientras Cristo sea conocido en ese lugar contá conmigo que voy a apoyarte no me importa mi nombre me importa que el nombre de Cristo sea levantado en las naciones ese es el verdadero objetivo de la iglesia cristianos de la vieja escuela no buscan carteles con su nombre buscan que hayan carteles con el nombre de Cristo que su nombre sea exaltado en tu iglesia en tu célula en tu familia digan conmigo cristocéntrico me encanta porque antes todo lo que se predicaba era con Cristo como base hoy se predican mucho con historias con anécdotas y la Biblia es un accesorio a nuestro mensaje me encanta porque antes decían ¡hey! aprendan a amarse primera de Juan 4.19 como Cristo nos amó todo era con base a Cristo perdonen como Cristo nos perdonó Colosenses 3.13 bueno pero hay que dar su vida por la causa como Cristo dio su vida por la causa Efesios 5 anden como Cristo anduvo primera de Juan 2.6 y Pablo dice sean imitadores de mí como yo imito a Cristo Él es la base fundamental de cualquier otra cosa que la gente cuando te vea vea a Cristo caminar por las calles de su ciudad los cristianos de la vieja escuela se parecían mucho a Jesús mirar al que está lado tuyo a ver cuánto se parece a Jesús capaz le falta barba pelo largo con esto con esto termino escuchenme iglesia quiero dejarle esto porque es una inquietud en mi corazón muchos van a salir del congreso con sus ojos puestos en el portal muchos en el congreso ponen sus ojos en un método en la multiplicación pero los cristianos de antaño los cristianos old school decía iglesia puestos los ojos en Jesús autor y consumador de nuestra fe poned tus ojos en Jesús y el resto vendrá por añadidura todo lo que estás buscando creyendo y orando va a venir cuando pongas tus ojos en Jesús te animo a que te pongas de pie todos los cristianos de la vieja escuela pónganse de pie los que conocen de cerca papá o están pastores hijos que están hace muchos años en la cobertura van a afirmar esto papá tiene sus ojos puestos en Jesús nunca se puso un espejo para verse no hay egocentrismo en él él es cristo céntrico si papá y todos lo sabemos porque somos gente inteligente si papá hubiera querido poder ya lo hubiera tenido en serio si papá hubiera querido riquezas ya lo hubiera tenido pero saben lo que quiere papá a cristo y que más gente conozca a cristo y su objetivo es cristo y le decimos bueno pero vamos a crecer en esto y en lo otro quiero que la gente conozca a cristo ese es su objetivo más grande y la gente que entiende su corazón entiende el verdadero secreto es una iglesia cristo céntrica nada se mueve del eje que es cristo si ese es tu eje ese es tu norte si cristo es tu objetivo pablo 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 uno de los apóstoles más conocidos influyentes de la historia dijo todo lo tengo por basura a fin de tener un portal no a fin de ser el apóstol más conocido que dijo pablo a fin de a fin de este loco quería conocer a cristo quería ganarse a cristo ese era su objetivo dice bueno y la gente yo quiero a cristo y la gente me va a imitar como yo imito a cristo y cuanto yo más me apasiono por cristo saben que va a ser tu gente más se va a apasionar por cristo y la gente fundamentada en cristo es gente fundamentada en la roca es una iglesia inamovible es un ministerio que no se corrompe porque están fundamentados en cristo la roca firme levanta tus manos levanta tus manos y hoy querés volver a ser un cristiano de la vieja escuela no un cristiano tierno no un cristiano blando de esos cristianos que rugen de esos cristianos ungidos que no se quiebran que no se doblegan punto número uno cristianos buscar la unción seamos cristianos ungidos no importa el cargo no importa el lugar importa que tanto arda tu espíritu en los tiempos que vienen que seas un cristiano firme que en las turbulencias de la vida nada apague el fuego que arde en ti y punto número tres cristianos que se parecen a cristo esos son cristianos que siguen a cristo con olor a cristo porque su sueño es ganarse a cristo cada vez un poco más parecerse a cristo cada vez un poco más que su vida sea cristo céntrica que su ministerio sea cristo céntrico levanta tus manos en el nombre de jesús en el nombre de jesús hace un pacto con dios vamos cristianos de la vieja escuela cerra tus ojos y abri tu corazón cerra tus ojos abri tu corazón y empezá a hablarle a dios si te volviste un cristiano moderno un cristiano del siglo 21 un cristiano de pantallas led un cristiano moderno un cristiano tierno levanta tus manos y decirle señor conta conmigo eme aquí envíame a mí yo quiero ser de ese escuadrón que no se doblega quiero ser de ese escuadrón de las fuerzas especiales conta conmigo señor cuando se pongan las cosas difíciles cuenta conmigo nada va a apagar el fuego que arde en mí el cielo está confrontando a algunos que le dicen hey tienen que volver a la senda antigua tienen que volver al camino antiguo sigan modernizándose sigan modernizándose pero cada vez parezcanse más a Jesús ahí está ahí está hay una unción bajando una unción una unción una unción porque vas a salir ungido vas a salir rugiendo un remanente que no se doblega ante los baales modernos de nuestra generación te ánimo que ahí donde estás levante tus manos al cielo que se escuche que se escuche tu oración en lenguas que se escuche que se escuche el rugido de esa iglesia de la vieja escuela si estuviste priorizando otras cosas antes que la unción vuelve a la senda antigua si estuviste priorizando el dinero el método antes que la unción vuelve a la senda antigua unción 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 si eras de esos cristianos que no te podían presionar porque dejabas soltabas abandonabas vuelve a la senda antigua te animo a que ores conmigo rugiendo y le digas Señor Jesús yo quiero tu unción quiero ser un cristiano ungido encendido en fuego que donde vaya tu presencia vaya conmigo Señor Jesús yo quiero ser un cristiano de la vieja escuela que no se quiebra que no abandona que no renuncia sino que ruge en esta sociedad Señor Jesús yo quiero volver a caminar en tus caminos quiero caminar siguiendo tus pasos siguiendo tus pasos quiero volverme cristocéntrico que seas el centro de mi vida de mi ministerio de mis prioridades en el nombre de Jesús amén amén y amén y ante la majestad de Jesús amén